El dictamen online El dictamen online ¿Qué significa que el programa esté arreglado? Significa que el programa cumple con los estándares nacionales e internacionales definidos para un programa de buena calidad. Es, en principio, el significado de la acreditación. Los ocho programas que entregamos el día de hoy, eso tienen detrás del significado del diploma. Pero también significa para la universidad una rendición de cuentas a la sociedad. Significa decir a la sociedad, estos programas, así como la universidad, sus profesores, la infraestructura que sustentan el programa, están formando a los ingenieros que requiere el mundo. El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería AC acredita al programa de ingeniería que corresponda de la Facultad del Campus que Corresponda de la Universidad Veracruzana del día 4 de diciembre del 2015 hasta el 13 de diciembre del 2020 para el programa de ingeniería química de la Facultad de Ciencias Químicas del Campus Poza Rica de la Universidad. Siempre el programa de ingeniería química de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana. Recibe este reconocimiento el director de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, el maestro Gabriel Sáenz de Flores. Por la región Orizaba recibe la presentación al Facultad de Ingeniería en Biotecnología, lo recibe su director, el maestro Luis Alberto Sánchez Bazán. Continuamos con la región Veracruz, recibe la hereditación la Facultad de Ingeniería Química, lo recibe su director, el maestro Luis Alberto Sánchez Bazán. Nuevamente recibe el reconocimiento la Facultad de Ingeniería Civil Región Veracruz. Por supuesto, saludo a los directores que ya han sido bien aplaudidos, que hoy reciben a nombre de su comunidad, a nombre del esfuerzo de todas las personas que se involucraron en este proceso y que esto se agrega al quehacer de día a día del calendario escolar. Tenemos muy claro en las autoridades de la Universidad Veracruzana cómo un trabajo de acreditación involucra a todos los que formamos parte de una comunidad, de una entidad, estudiantes, maestros, administrativos, trabajadores, funcionarios, todos, autoridades también.